El pelado Trebuk le pegó la domada de su vida a Grabois y lo apuró en vivo. ¿Dónde están? Pero no sea cosa que parte de este dinero haya ido para bancar su campaña electoral. Ah, que dicho sea de paso, lo votó bastante poca gente. Ah, y por eso perdió. Perdió con masa. El impresentable de Grabois sabe que se le viene la noche. Intentó defenderse en redes tras conocerse los escandalosos números del fondo FISU. El conductor de LN Más le respondió en su editorial y sacó los datos en vivo que dejan contra las cuerdas al ex candidato K. El año pasado, creo que ya había ganado Javier Milei, y pregunté. A mí me enseñaron alguna vez cuando empecé en esta profesión que tanto amo, que es el periodismo, y me dije, oye, lo obvio se pregunta. Yo siempre dije que si me acordaba en una barra, en algún boliche, porque me gusta hablar generalmente con mucha gente, y te pregunto, ¿usted qué se dedica? Yo soy periodista. Bueno, y me dijo, che Diana, decía ahora que sos conductor de tele. Bueno, pero yo me acordé una barra y digo, soy periodista. Entonces yo el año pasado, mientras tanto se hablaba de Grabois, digo, che, ¿de qué labura este hombre? Le pregunté, Juan querido, ¿tenés el corte de gusto o no? Si lo tenés lo ponemos ahora. Juan querido, ¿vos de qué trabajás? ¿De qué laburás? ¿De qué vivís? ¿Sí? Mirá. Soy abogado, tengo un estudio, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, hace más de 10 años, y percibo un salario por mi tarea, y además tengo un par de contratos con la editorial Planeta por libros que he escrito, que estoy escribiendo. Es profesor, ¿sí? Trabaja de la venta de libros, de los artículos que escribe, y vive con esa miseria por medio. Yo no sé cómo hace. Ahora bien, noten que Juan Grabois, entre todas las cuestiones que contó, jamás explicitó, ¿sí?, que se dedicaba a administrar fondos que salían del erario público, es decir, plata de los contribuyentes, ¿sí?, para mejorar barrios populares. A mí me gusta decir villas miserias. Yo sé que a Grabois le gusta decir barrios populares porque cree que diciéndolo de esta manera, ¿sí?, resuelve el problema. En las villas viven, lamentablemente, villeros. Lamentablemente. La inmensa mayoría quiere salir de ahí. No como Juan Grabois, que quiere que sigan ahí. Mejorándole, dice él, las condiciones de vida. Se creó un fondo fiduciario para, supongo, intuyo, estimo, eludir controles primarios y a posteriori del Estado para mandarle plata a organizaciones sociales, a los efectos que mejoren las villas, los barrios populares. Durante el gobierno de Alberto Fernández, hubo tres ministros de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires. Los tres miraron y observaron, che, ¿qué es el FISU? La primera persona que observó y preguntó qué era el FISU, terminó como diputado nacional. Ya nadie se acuerda de él, ¿sí? Daniel Arroyo, ¿se acuerdan o no? Después vino otra persona que también miró el FISU y demás, ¿sí? Y terminó con una lista en contra en su distrito. Porque la cámpora, que maneja gran parte o manejaba parte de desarrollo social de esta estructura, le hizo una lista en contra y le terminó ganando la intendencia a Juanchi Zabaleta. La tercera persona que ingresó al Ministerio de Desarrollo Social, que no es santa de mi devoción, pero los datos son sagrados, fue Victoria Tolosa Paz. Y observó el FISU también. ¿Saben qué? Terminó peleada fuertemente con Juan Grabois. Pero básicamente, ¿con quién terminó peleada? Con Cristina Fernández de Kirchner. Yo sé que no es muy televisivo, pero es solo el efecto de mostrar el documento. ¿Se logra ver o no? Se logra ver, disculpen a los chicos. Bueno, este es un listado que titula las obras. ¿Lo ven? Yo sé que es poco televisivo, pero es en virtud de darle rigor a los datos. Esto es la carátula de un Excel que tiene más de 90 páginas, en las cuales se individualizan cada una de las 6.517 obras para mejoramiento de villas, de barrios populares. Es decir, simplifiquemos para la construcción de casas. Durante todo este tiempo, durante estos cuatro años, se terminaron, de acuerdo a información que tiene el actual gobierno que está auditando esto, el 6% de las obras. Es decir, se construyeron 400 viviendas sobre 6.517 prometidas. Responda el mensaje. ¿Dónde están las casas, Grabois? ¿Dónde están las cloacas? ¿Dónde están las sobras de agua? ¿Dónde está el mantenimiento urbano? ¿Dónde, Grabois? ¿Dónde? Yo ni siquiera lo estoy acusando de que se robó la plata. Le estoy preguntando, ¿dónde están? ¿Mejoraron la vida de los vecinos, del populoso y hambriado conurbano bonaerense, en virtud de este fideicomiso? ¿Sí o no? ¿Hay más o menos pobres en el conurbano? Creo que hay más, ¿no, Grabois? Sí, la iglesia dice que hay más y usted mismo dice que hay más. ¿Pero cómo? Si usted estuvo en el medio administrando fondos para mejorar la situación de los pobres. Y ahora hay más pobres. O usted trabajó muy mal o la plata la llevaron para otro lado. Le pregunto también, Grabois. Ibe de Bonafini, con Joclender y demás, generaron el posible curro de sueños compartidos. ¿Qué expertise tenía usted, Grabois, en el desarrollo y mantenimiento de villas miserias? ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Conoce de la Administración de Recursos Públicos? ¿Sabe algo de eso? ¿Es su expertise? ¿Por qué los argentinos deben destinar parte de su esfuerzo a darle plata a usted para administrar fondos públicos? ¿Por qué? Si usted nos acaba de decir que vive de escribir artículos vinculados con el derecho y las ciencias sociales. Es decir, de ese tema no sabe absolutamente nada. ¿Por qué le dimos la plata a usted? ¿Sabe por qué creo que le dimos la plata a usted? Porque usted hizo mucho lío, metió gente en la calle, bombo, quemó neumatio, etcétera, 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 para presionar al gobierno para que le dé los fondos. Y vaya a saber qué hizo usted con los fondos. ¿Puede explicar esta contradicción, Grabois? Yo sé que las contradicciones abrevan un poco en todo su pensamiento, porque en un momento dijo que Massa era el peor de todo y después llamó a votarlo, o dijo que Cristina Fernández de Kirchner no le cerraba el blanco. ¿Se acuerda? Dudaba de dónde había sacado la plata. Y lo bien que hacían dudar de la plata que tenía Cristina. ¿Se acuerda que usted dijo a mí no me cierran el enriquecimiento ilícito? En un momento cambió de opinión. Capaz que cambió de opinión, en virtud de la cantidad de dinero que fue para sus organizaciones. Le pregunto también, Grabois, ¿cómo hace una sola persona para manejar y representar, según usted dice, cartoneros? ¿Tiene algún tipo de negocio o algún tipo de negocio con el cartón que queda en las cooperativas? ¿Usted lo vende, Grabois? Es pregunta. ¿Usted el cartón que le dejan los cartoneros lo vende? Porque a muchos de los cartoneros le paga el salario el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde va el cartón? ¿Usted lo vende? Es pregunta. Es pregunta. Quizás no, pero si lo vende sería bueno que lo responda. ¿Qué hace usted manejando manteros en la zona de Once y Flores? ¿Por qué maneja manteros? ¿Y por qué le dimos entonces tanta plata si usted vive de escribir artículos? Yo no conozco, sinceramente, a grandes autores de artículos literarios, periodísticos, ensayos y demás que manejen semejante cantidad de dinero del gobierno. ¿Por qué usted está nervioso y levanta tanto teléfono de persona de la Casa Rosada? ¿Por qué? ¿Está nervioso? ¿Está pidiendo que no lo acosen? ¿Cuál es el tema? Yo solo estoy preguntando. ¿Dónde están las casas, Grabois? ¿Dónde están las casas? Este es un nuevo Sueños Compartidos 2. También es pregunta. ¿Habrá algún fiscal que meterá las narices en el FISU? ¿Sí o no? Esperemos que alguno lo haga. Sinceramente, no sé si usted cometió un delito o llevó plata para su bolsillo. Sinceramente, no lo sé, no lo tengo probado y ni siquiera de eso lo estoy acusando. Pero no sea cosa que parte de este dinero haya ido para bancar su campaña electoral. Ah, que dicho sea de paso, lo votó bastante poca gente. Ah, y por eso perdió. Perdió con masa. Con masa perdió. Grabois, dígame, cuéntenos, ¿dónde están las casas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!